Así se ve la casa Roosevelt o casa RIMAC por fuera. A continuación vamos a ver cómo se ve actualmente por dentro. Bueno, ya estamos entrando a la casa RIMAC. ¿Por qué se llama también casa RIMAC? Porque fue construido para la empresa aseguradora RIMAC Seguros. Solo que se le conoce más como casa Roosevelt, por lo que está justo en la calle Roosevelt. Este es un ascensor antiguo, son los restos lo que era un ascensor antiguo, que según tengo la información era uno de los primeros del país, ¿no? Uno de los más antiguos que ahorita ya está completamente en desuso. Esta casa Roosevelt fue construida pensando en ser para vivienda, ¿no? Fue una de las primeras también en Lima que se usó con destino para hacer como unos departamentos, ¿no? Para que la gente viviera por esta zona del set. Esta casa que se empezó a construir en el año más o menos 1920, que tomó más o menos cuatro años, o sea, en el 24 ya debió estar, digamos, habitable. Pero lamentablemente cayó en desuso y quedó así a partir más o menos de los años 80, ¿no? Durante una recesión que vivió el país y la ciudad. Entonces quedó como un estado en abandono, lo cual lamentablemente todavía no se ha podido, digamos, restablecer por aquí y por dentro, porque por fuera, si la fachada en los últimos años se ha podido remodelar, ¿no? Para que al menos se pueda tener una buena vista a la ciudad, ¿no? Una buena fachada de esta famosa casa. En internet encontré esta foto sobre los primeros años que se inauguraba esta casa y lo más llamativo es donde dice por aquí el número uno, es al lado izquierdo de la foto, donde hoy actualmente es el Hotel Sheraton, era una cárcel. Era una cárcel que se ubicaba donde hoy queda el Hotel Sheraton. Bueno, y hoy en día, en el año 2020, si entramos a la casa Roosevelt, vemos que prácticamente el 90% está clausurado, está restringido, no vive gente, salvo que deban vivir tal vez algunas personas. Más que nada se usan los pocos espacios que están disponibles para oficinas, ¿no? Normalmente abogados, ¿no? Acá vemos las cajas de luz, ya están prácticamente en abandono, clausurados hasta con maderas ahí, no, es restringido, ¿no? El ingreso a la casa es restringido, pero a veces se puede tramitar un ingreso porque sé que vienen muchos fotógrafos inclusive a hacer sesiones de fotos por aquí, ¿no? No, 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 no. ¡Gracias! La casa tanto por dentro y por fuera se hizo con un estilo, un toque francés, es una casa de estilo francés y por eso que también así como fotos si no me equivoco grabó una que otra película aquí. Esta casa también fue declarada Patrimonio Cultural del país, así que merecería la pena ser restaurada también por dentro, ¿no? Así luce por dentro ahora la casa, así lucen los techos de la casa Roosevelt aquí en Lima actualmente, así. Muchas puertas están clausuradas. Bueno, evidentemente es una casona que ya está abandonada, que tiene varios dueños, actualmente inclusive muchas puertas como vemos acá ya están clausuradas, así que ya no hay acceso a los pisos superiores. Ya. Un buen ver. ¡Suscríbete!